... Estamos con Iriome, jugador del Panadería Pulido. Iriome, ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, ha sido un partido disputado. Ya en los últimos 10 minutos ya nos metieron un poquito atrás con el 2-1. Tuvieron su penalti, no lo aprovecharon y aprovechamos la que tuvimos y... ganamos. Te tuviste que retirar avanzado la primera parte. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo te encuentras? Bueno, al principio hasta mañana creo que es posible el ligamento, pero el inserimiento. Espero que no sea mal. Y a reposar, a ver si está para la próxima jornada. ¿Cómo ocurrió? ¿Fue a disparar un saque? Sí, fue un tiro. Hice un mal gesto y me cogió la rodilla en el aire y me sentí. ¿Pediste el cambio? Sí, porque veía que iba pasando un minuto y era más el dolor, más el dolor. Y el míster prefirió cambiarme para no seguir. ¡Gracias!